Es horrible cerrar, es horrible cerrarse. Oye, a ver. No. Les voy a explicar más o menos cómo estuvo el... Hay que darle valor a quien lo merece. Y este proyecto, este sueño que se gestó ya hace más de año y medio, que mucho tuvo que ver, por ejemplo, con Ante Ballina, por estar pendiente de ese programa que lo visualizó desde lo lejos. Y de repente nos lo vendió a nosotros como una idea que parecía extraña. ¿Por qué? Porque teníamos que armar un programa. Un programa que fuera encaminado a formar de cero a una persona civil. Y era un reto porque aparte tenemos la carga de trabajo que es normal en el grupo de instructores, que por cierto son lo más valioso que tenemos. Porque recuerden esto, enseñar es, por mucho, el mejor valor que puede tener una persona. Dejar un legado, una enseñanza, y que la persona que lo reciba crezca con esa enseñanza. Es difícil, completa. Y bueno, si a alguien le tocó alguna vez exponer aquí de ustedes aquí al frente, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Por eso les digo, sí fue todo un reto, sí nos pusimos a trabajar. Primero, arrastrar el lápiz, ¿qué temas eran importantes para poder formar de cero a una persona? Hoy día, nuestros bomberos ya apagados tienen envidia del conocimiento que tienen ustedes, sinceramente. Y por mucho, es un conocimiento que ni aunque le abran la cabeza, se lo van a sacar. Porque eso les va a hacer mejores personas cada uno de ustedes. Y el día de mañana, porque así será, yo así lo creo y tengo la fe, de que pertenezcan tarde, que temprano a este departamento. Y que ya tengamos, inclusive, pases nuevas, como dice Benito, en donde ya puedan estar ustedes también. Nos vamos a dar cuenta de qué valioso fue el poder enseñarles y darles un camino a seguir. Ya no vamos a empezar de cero, como cuando venía un voluntario y se la pasaba leyendo 24 horas. Ya no. Necesitamos enseñarles. Porque es el mejor legado que hay. Entonces, yo sí estoy muy orgulloso, de verdad, de mis compañeros, primero que nada, obviamente, de los mandos y de todos los que hicieron posible, como gallina, que esto sucediera. De la paciencia, de la entrega, de la pasión con la que enfrentaron esto. Yo los he visto practicar, los he visto asolearse, los he visto aquí, sufrir a veces con sus exámenes, todo. Pero tiene un valor agregado. Hoy día, son mejores personas. De verdad. Y eso no se lo va a fijar nadie más. Felicidades, señores. Me gustaría que ahora, ya nosotros hablamos, ya nosotros hicimos, bla, 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 pa, 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 ok. Ahora me gustaría que ustedes demuestren si en realidad son fibra, como yo les decía, y que nos regalen lo que ustedes inventaron. ¿Qué fue lo que inventaron? El himno no se los puedo pedir, porque yo sé que faltó mucho para que estén al 100. Pero yo sé que tienen un eslogan, y me gustaría escuchar ese eslogan para mis compañeros, para los comandantes, de mucha fibra, como siempre lo han hecho. Y para eso, yo voy a contar.